¿Cómo está? Un gusto de saludarlos. Buenos días. Buenos días. Bueno, estamos aquí con Don Fernando. ¿El nombre soy yo? Ricardo Elfeld, Ford Leif. Ricardo Elfeld, él es miembro del batallón Las Contes. Es uno de los cadetes que llegó a la escuela militar desde la escuela antigua. ¿Cómo fue ese traslado? Bueno, el batallón fue trasladado en camiones de esta época que estaban en la escuela y en algunos buses. Y eso fue a fines del mes de mayo, primero día de junio. Se trasladó para acá la primera compañía y la segunda compañía. Yo integraba la primera sección de la segunda compañía. ¿Y quién era el comandante de la compañía o el del batallón? Del batallón era mi mayor, el Baldo Rodríguez Teobor. ¿Ya? Y de la segunda compañía, mi capitán, Mario Eder Pinochet. ¿Ustedes se acuerdan perfectamente bien de eso, de ese movimiento? Porque parece que marcó un hito en la escuela el cambio. Exactamente. En esa época llegamos acá y hacia el oriente, hacia el Cerro La Gloria, eran puros potreros. ¿Ya? Había lecherías acá y llegábamos, los troles llegaban hasta la calle Alcántara. Y ahí teníamos que correr nosotros cuando salíamos los días sábados para tomar un asiento en el trole y los al centro. Bueno, y me imagino que llegando aquí a la escuela militar, que fue la primera unidad que llegó, tienen que haber tenido algunos problemas, por ejemplo, de agua, de luz, de gas. No, el problema era que como estaba en construcción, esta parte donde estamos acá, a veces nos caíamos nosotros, íbamos caminando y nos caíamos a los subterráneos. Pasaban varias veces, pasó eso, que caían de que andaban haciendo sus cosas. Bueno, a lo mejor a raíz de eso es que salió ahí una leyenda del caete descabezado, ¿no? Puede que de ahí es eso, de ahí es eso, claro, exactamente. Que alguien llegó sin su cabeza allá abajo. Exactamente. Claro. Bueno, y aparte de eso, ustedes llegaron con sus bolsas romeras, con clóset, a lo mejor. Llegamos con todo nuestro, digamos, en esa época teníamos nosotros una especie de como un saco, así como un saco que caía sus 50 kilos de encherropa, los botines y todo ese asunto. ¿Como es la bolsa romera? Esa es la bolsa romera, exactamente. Y bueno, y aquí estuvimos, estuvimos los tres años, el quinto, sexto, cuarto, quinto y sexto año humanidad. Y yo fui ascendido el 57 a abrigadier del curso mío, de los compañeros míos, de la primera sección. Y fue un gran privilegio esto de llegar acá a la escuela y alojarse en el pabellón 30, que estaba destinado a los calferes. Exactamente, en los departamentos, los departamentos eran de dos, para dos cadetes y tres cadetes. Así que éramos siete en cada departamento. No, nosotros estábamos pero, en la gloria, en la gloria. Y las duchas, agua caliente, no había problema, no había ningún problema. Bueno, agradecemos a don Ricardo que nos haya visitado acá en la escuela militar y nos haya traído estos recuerdos de cómo fue ese cambio de la escuela antigua a la escuela. Porque yo creo que esas son cosas importantes. A mí eso me marcó la vida, digamos, la estaría en la escuela militar. Después, como yo era, digamos, en mi familia, llegaron de Alemania y en la familia nuestra, por parte de mi mamá, eran oficiales del ejército prusiano. Mi abuelo, en el año 1912, fue teniente en el regimiento fusilero del emperador Guillermo II de la ciudad de Rostock. Y ahí estuvo él hasta el año 1914, y ahí fue ascendido a Capital, trasladado a Berlín. Y al inicio de la guerra, él comandaba una compañía en la famosa batalla de Tannenberg, donde el ejército alemán derrotó a dos ejércitos rusos en la Primera Guerra Mundial. Como se puede apreciar, tiene historia. Sí. Una historia muy bonita y muy simpática. Así es un placer. Y yo le voy a contar lo siguiente. ¿Ya? Yo, como soy parte activa allá en el centro de Cien Águilas, avanzada en Los Ángeles, cuando estaba en general Pinochet como artén jefe, nosotros todos los años le damos un almuerzo en general. ¿En Los Ángeles? No, no, aquí en la escuela. En el principio de gimnasio acá en la escuela. Después, ya cuando ya éramos menos, se lo damos en el centro que tenemos aquí en la avenida de Escucio. Pero yo nunca dejé de venir, nunca. Participé en todos los almuerzos. Bueno, ha sido un placer haber conversado con don Ricardo, que nos trajo hermosos recuerdos de lo que fue el traslado de la escuela antigua a la escuela nueva. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.